Hola a todos como están bienvenidos a un nuevo vídeo chicos y si ciclo y sarkor nuevo tema un fantasma enamorado Antasí que no lo escuchábamos a los dos Nadie me quiere escuchar y tengo tanto que decir, tanto que soltar Bailaré cuando la muerte me impide Bésame cuando se acabe el convite Caminaremos los dos, la calle de esta ciudad como fantasmas del pasado Que no saben del amor y de la dificultad de morir enamorado Te miro detrás de ese velo, colocados en medio del vuelo Tu piel que me teme, tu mano me erita, no llores que si no muero La noche es intensa, ya no distingo lo malo y lo bueno Sé lo que piensas y de cobardes está el mundo lleno Quiero enseñarte a volar y tú enséñame a caer El miedo siempre es fugaz, pero yo siempre estaré Bailaré cuando la muerte me impide Bésame cuando se acabe el convite Caminaremos los dos, la calle de esta ciudad como fantasmas del pasado Que no saben del amor y de la dificultad de morir enamorado Cada vez que te miro me siento más vivo Es como si volviera escúchame el latido de nuevo Me vuelvo y respiro estas ganas que tengo contigo Si no quiero vida, si no es de tu mano Quiero pensarte hasta que se me coman los gusanos Ya se nos caducaron Los besitos, los te amo, los te necesito Aunque nunca te llamo, los gritos de amor y de enfado Las flores de arrepentimiento de cuando sentí que me he cagado No sé qué ha pasado, pero ni muerto olvido estar a tu lado Bailaré cuando la muerte me impide Bésame cuando se acabe el convite Caminaremos los dos, la calle de esta ciudad como fantasmas del pasado Que no saben del amor y de la dificultad de morir enamorado Fin Wow, que tengo para decir chicos Muy bueno Ciclo y Sarkor se juntaron dos grandes Que hace mil años que no sacaban un tema juntos Me super encantó Lo que si me hubiera gustado es que estuviera la letra Pero nada, me super encantó No tenemos nada que decir Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces no dejéis de sonreír y disfrutar la vida Bye Chau Chau